Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlo, difícil de caminarlo Y no encuentro la sanidad Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil como hacer Que mi madre preocupada se envelaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada A trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella no apelarás a ti Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida Son lo que yo esperaba Son lo que yo quería Son lo que yo esperaba Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlo Difícil de caminarlo Y no encuentro la sanidad Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil como hacer Que mi madre preocupada se envelaba por darme todo lo que hay Necesitaba que recuerda que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada Porque a mi madre la veo cansada Nuestra batalla como un marco a mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella te levanto Y por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir No por tu presión no para mi vieja Pero yo sé que el destino es así Que el destino es así Con el ruido de la vida Son lo que su esperaba Son lo que su creía Son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlo Difícil de caminarlo Y no encuentro la sanidad Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía No son lo que imaginaba, no caminos de la vida, no son lo que yo esperaba Difícil de caminarlo y no encuentro la sanidad, no son lo que yo esperaba Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo esperaba Se esperaba por darme todo lo que necesitaba, no me doy cuenta que tanto así fue A mi madre la debo pasar, de trabajar con el mar conmigo Y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleó hasta el fin Por ella luchará hasta que me muera, y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que lo he vivido Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo esperaba